En el mismo lugar, la mujer Okañi por 18 meses Indonesia, una mujer disfrutaba de las playas de Indonesia cuando repentinamente fue arrastrada a mar adentro y desapareció. Misteriosamente, un año y medio después la encontraron viva y con la misma ropa cerca de la zona. El 8 de enero de 2017, Nininaksunar si disfrutaba de sus vacaciones en la playa de Indonesia, Zitepus Beach, cuando fue arrastrada por una ola a mar adentro y no se supo nada más de ella desde entonces. Increíblemente, un año y medio después del incidente, la mujer de 53 años fue encontrada cerca de ese lugar y con la misma ropa que tenía el día que desapareció. Las autoridades del lugar habían desplegado un fuerte y complejo operativo de rastreo cuando desapareció, pero nunca pudieron hallar el cuerpo de Sunarshi por lo que la principal hipótesis era que había sido tragada por el mar. El día anterior a su aparición, el padre aseguró que soñó que la encontraba en la misma playa que había desaparecido, por lo que obligó a su familia a ir al lugar. Tirada en la arena milagrosamente, la encontraron tirada en la arena con la misma ropa que vestía cuando desapareció, completamente inconsciente pero viva, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital. Tirada en la arena milagrosamente, la mujer de 54 años. Tirada en la arena milagrosamente, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital. ¡Gracias!